¿Ustedes dónde toman decisiones? ¿Aquí? ¿O dónde? Nosotros tenemos nueve centros, no importa. Existe el sacro, que es la energía, vital de la vida. Existe el instinto, el paso, que tiene el instinto, que vino a morir. El sacro lo dice, adentro del cuerpo dice, somos sonidos primitivos que suenan, capaz que lo han escuchado. Y existe el centro emocional. Esos son los tres centros que toman decisiones, los tres están acá abajo. Ninguno está acá abajo. Nosotros hacemos planes, y planes, y planes, y planes, y planes. ¿Y qué plan ha salido como se planea? Acá adentro nosotros sabemos la verdad. Pregúntate y escucha. Ahí está, ahí está tu voz. Yo sé que ahí está, porque yo también la tengo. Hazte caso. Usa eso para saber si sí o si no. Y usa esto para construir. Esto no va a ser para tomar decisiones. Adentro, tu ser, toma la decisión. ¿No tu ser sabe quién eres tú y para dónde vas? Y cuando no la hacemos casa, ñaqui. Y cuando no la hacemos casa, todo sale feliz. Toma la decisión de momento. Construyamos con esto. ¡Gracias! 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 Gracias.